¡Suscríbete al canal! 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 la escritora y esposa del presidente la señora Beatriz Gutiérrez Müller compartió un video en el que se le ve con el presidente y se va al presidente a responder con cariño a los gritos de los con nacionales que se agolparon allá afuera del hotel con la intención de saludarlo y pues de ahí desde estuvo circulando ese video en redes sociales donde muy desafortunadamente y con la euforia del momento, doña Beatriz bueno, se da un buen coscorrón se da un buen coscorrón pero es la euforia, había tanta gente y la verdad es que si se veía muy emocionado el presidente y que bien hechas están las ventanas gringas, que bárbaro porque no fue levecito, o sea fue un sopapo y ahí bien colocado y no se le asimaron esperemos que esté bien la se simbró el marco pero no pasó de ahí no pasó de ahí, fue ahí un coscorrón pero rápidamente las redes sociales difundieron el video y bueno, nos alegraron el día, como los mariachis le agregaron, le alegraron al día el presidente hasta mariachis hubo, ¿eh? ¿Ah sí? Le cantaron la de amigo de Roberto Carlos tú te la conoces bien, esa canción claro, me encanta a mí el mariachis bueno, mira, después de que el presidente de todos los mexicanos se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris ambos funcionarios se desbordaron en elogios se llamaron amigos y resaltaron la cercanía de ambos países la Kamala resaltó la relación tan especial entre Estados Unidos y México sobre todo lo que han platicado en los dos encuentros previos que han tenido si usted recordará dos veces el presidente la recibió acá en Palacio Nacional donde le dijo ¿cómo le dijo? Kumbala 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 ¿Quién dijo Kumbala, no? No, algo así le dijo Kumbala ¿Qué le dijo? Calimba, ¿no? No, como Shakira algo así, o sea Mandala Mandala Mubara Mandala Mandala Mubasa Amli también elogió a la funcionaria californiana a quien de manera recíproca ¡Chimbamba! Nuestra amiga también le dijo Amli ¿Cómo no? Y la reconoció como una mujer inteligente y honesta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahorita como el update porque cuando hacíamos la nota pues todos los periódicos no subían la nota y no teníamos a quién robarlo pero me lo estuve robando de Twitter y el presidente a ver el presidente ya se juntó con Biden y le dijo en los 40 ustedes recordaban que tuvimos un programa que era de braceros ¿Se acuerdan? Que mandábamos mano de obra mexicana porque justamente estaban en guerra en 1943 estaban en guerra a Estados Unidos y faltaban hombres entonces mandamos muchos mexicas ¿No? Entonces el presidente volvió a plantear este esquema para que funcionara de esa manera faltan dos horas este Uriel para el programa pero muchas gracias pero es que es posible y Joe Biden se le quedan así como bueno pues pues íbamos a dar visas y le sacó el tema hay que decirlo de oiga ¿Y cómo le hacemos? Porque necesitamos la cooperación de todos los países para evitar el tráfico de drogas Eso le dijo Biden a Sacó Biden y el presidente es como ¡Oh no! ¡Espera eso! ¡Era fácil! ¡Era fácil! AMLO hubiera hubiera contestado pues no las compren y ya ¡No las compren! Ustedes son el comprador principal papacito O sea nos echan a todos los latinos Si no hay quien la compre no va a haber quien la venda hermano Así está facilito Oferta de manda Sí pero también nos tienen que mandar lana de regreso Milga ¿Las remesas? Esa remesí Sí Pero es lo que le decían es en mayo Sí pero no nos hagamos bueno no nos hagamos y ya Es lo que le decíamos ayer en el Pulso de la República que Andrés Manuel propuso de este hablar con Biden para crear una ley en la que se le garantiza el trabajo a los hermanos migrantes que pasaban allá inmediatamente a lo que obviamente Biden dijo ¡Ah bueno! Sí no lo estudiamos Ya lo apunté ¿Qué tal que les das trabajo tú? Mi rey le hubiera dicho Biden ¿Qué tal que creas oportunidades hermoso? O sea llegas a cabo y perrón así pidiendo así el tema es ese o sea AMLO persigue mucho las remesas persigue mucho que se está yendo la banda para allá pero se está yendo porque aquí no hay chamba y se está yendo porque está bien inseguro o sea pero mandando hola de Chumel yo sé que mandando hola de Chumel perdón pero es el regalito de Dios la propina de Dios Mira no existiría una refinería ni un trencito ni un aeropuerto sin esas remesas torres 5 mil millones de dólares desde la nada es mucho es mucho vayas a calar allá mándenme ya ya me casé hombre yo no quiero trabajar vamos a Chabumundo sí vamos a Chabumundo aquí donde trabajo ahí con los güeras ahí con Jorge Ramos gastando ganando los dólares gastando en pesos Gabriel ¿cómo te verías? sí mi sueño y aquí uno robándose la señal de Roku pirata va a poder ver no man vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos señora bonita usted como la remesa no se mueva que ese ahí ya estamos de regreso en Facebook señor señor Torres por favor mándale un saludo a Dara Moreno a Fanny a Cintia ¿Dara Moreno? a Dara Moreno a Dara a Dara Moreno hombre mi Dara por favor no necesitas ni mandarte saludos tú vives aquí en mi corazón no se puede saludar a alguien que nunca se fue a Fanny también a Cintia alguien que escribía como yo alguien que escribía ah no ese es Dara eso no es eso está Dara y Emanuel Baruch también cumpleaños el día de hoy Emanuel Baruch muy bien son cumpleaños y luego también no sé si a Gloria y a y a Vilmar que nos mandaron chamoy directo de la cuna del chamoy muchas gracias muchachos desde Navolato ¿Chamoy Ticlán? ¿no te llegó a ti Chums? si uno decía chumel un bote decía chumel que sea para la ingesta no voy a llegar aquí un saludo para mi tocayo Ricardo Orato que cumpleaños de parte de su hermano Bayfranco91 acá en Twitter muchísimas felicidades por allá nos piden felicidades oye y también ayer nos visitaron las las tóxicas del pulso muchas gracias las tóxicas del pulso así se pusieron así se pusieron así se pusieron así se pusieron Ricky no ya está somos como morras tóxicas y ya pues las tóxicas las tóxicas está bien está toda madre está padre para tener así el club de fans se llama las tóxicas o las muchonas no las tóxicas porque no las puedes dejar o sea es como o sea es de ajá es esa es cabrón pero no la puedes dejar bueno pero nos trajeron dulcecitos y nos trajeron que la botanista y que muchas gracias las tóxicas del pulso y plantitas también nos mandaron plantitas unos regalitos ahí muy muy muchas gracias porque el árbol de limones ya me comprobaron que sí tiene espinas ¿quién los vivió? todos los todos los cítricos tienen espinas ah exactamente ¿en serio? sí naranja y mandarina tienen espinita en la rama yo pensé que son las rosas de tu huerto no 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 todo lo que tiene todo lo que es cítrico espinazo botánico pero es que cumple treinta y cinco años es que yo gigante con estas manos también estoy en estalqueando los tacos charlie estaba yo ahí muy feliz comiendo unos tacos como buen gordo ajá oye ya estoy cansado que Osvaldo y tú celebran mucho esos tacos charlie ¿están muy acá o qué? ¿qué pendejo? ¿sí están buenos? ¿dónde están? los tacos charlie están en ¿cómo se llama? San Fernando ¿y sí están buenos? sí güey sí antes sí están buenos llévame culero vamos ay llévame no es que son la una de la tarde ya te refinas todo está con mi rey no creo que no esos son la tarde noche imbécil ah fue ayer pendeja aclara aclara fue el sábado ponte tu crema de pendeja dije ponte tu crema de pendeja qué risa que tengo estoy muy fácil ¿dónde regreso para formar parte de las tóxicas? ya ya si tú y yo si nos amamos ya eres tóxica o sea ya es es lo luego es decir la admisión o sea es inscripciones inscripciones abiertas exactamente uno de esta gran familia Chumel te están te están saludando saludos Luis te están saludando en el chat un señor está enojado contigo ve a ver ve a ver a ver cómo es a ver a ver cómo es chinga su puta madre Chumel puede que sea un excremento Torres vamos a ver ese gran nombre Villata Customs de carros vamos a ver oye Villarat Villarat mil vanos aquí es fan de los bochos ¿qué hubo? ¡qué hubo! fan de los bochos muy bien hermanito mira que nomás pero es que le echó ganas porque dice el diminuto diminuto trozo de excremento Torres mira que padre te va a ir muy bien en tu negocio de bochos que bueno dios te bendiga dios te bendiga muchísimo dios te bendiga mi reina va a seguir muy de moda hermano bueno tu corona te pregunto por tu corona chumel ya estamos platicando en el primer bloque acerca de la la viajera ella estaba ya este idea hermosa este gringa este en el rosa y comprando la oferta este en Estados Unidos ya juntó los puntos y dijo vieja vamos al gabacho tomando tomando vacacho pero en el gabacho así es mi hermana y entonces este ya estuve ahí con Kamala Harris con Kumbala estuve ahí con Joe Biden a quien le dijo de oye estaría bien poner el programa de braceros a lo que hay Biden le dijo ándale si güey apúntemelo porque en cuanto sea el señor se puede querer es poder se puede no 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 se checa claro que si si no platícalo hazle como yo te voy al teléfono Osvaldo ahí con él coordinamos todas las cosas este ahí él es el bueno él es el bueno él es el bueno ah es conferencia es conferencia no pagada no hombre con mucho gusto este mis favoritas mis favoritas para los estudiantes los chavos del Técnico de Monterrey que nunca pagan ah perfecto no hombre si no te preocupes claro no no es y entonces estuvo hablando con Kamala Harris con Joe Biden y cuando se regrese el señor mañana déjalo déjalo si se quiere pasar un poco preocupado con empresarios la agenda continúa así que se pase a Nueva York allá a ver los musicales se entra al parque como una pizzota y padre que se la pase bien lo sacarán de fiesta te digo que tiene una cena con empresarios mexicanos estadounidenses entonces pues digo aparte ya lo están desvelando porque el cambio de horario pero no es fiestero yo siento que es de esos que llegan y no hablan con nadie y se sienten ahí pero en el béisbol se ve como alegre a lo mejor puede haber béisbol allá ese es planazo para allí puede que vaya al estadio de los Washington no pero lleva remolque es que cuando viajas con remolque es más difícil ya se está tomando muchas cervezas no pero la marca no se puede lo va siempre con él no te acuerdas que me dice mi novio pero no lo van a llevar a Nueva York porque qué tal que lo llevan a la estatua a la libertad llega con un marro ahí señor para qué se la lleva con un desarmador con un desarmador de una vez pásame esa llave al en el no señor no basta oye pero ya ves que le estamos platicando en la semana pasada de cómo la edas sensores dijo que en su programa ese mugre que tiene yo creo que decir es poca palabra amenazó el ojo de pancha amedrentó el ojo de tondera el martes de jaguar esa porquería que tiene esa señora entonces estuve diciendo de y aguacé porque ya tengo unas fotos de unas diputadas del pri desnudas que dio alito todo el mundo de oye bro este por eso mismitito arrestaron a yo stop o sea porque admitir que tienes posición de desnudos en contra del consentimiento de alguien es opera bajo la ley olimpia ahora yo platiqué de esto el tuit de uno pati que nomás dije oiga señora por eso mismo este arrestaron a yo stop y luego muchos estúpidos no pero alito las pidió y lideró con su consentimiento y eran mayores de edad me estoy diciendo que alito está bien y le alegra el tema es que ya se le pusieron el brico como que les di la idea yo siento que sembré ahí mira aquí en esas manos están enredados los hilos que mueven este país cabrón yo nomás o sea ve tú la coincidencia el viernes yo pongo dicho tuit dije puse el aida digo no el lunes puse el tuit para hoy ya se pusieron las pilas de diputadas del PRI y denunciarán la difusión de fotos suyas de desnudos o editadas la diputada priista Ana Lilia Herrera anunció que diputadas y ex diputadas del PRI procederán déjame googlear este nombre procederán legalmente para contra esta ley de censores a raíz de pues diciendo que tenía unas fotos íntimas de legisladoras es la Ana Lilia Herrera perdón es la precandidata del PRI al gobierno de quiere ser entonces quiere ser pero interna no todavía todavía no es nada de nada sí o sea que anda moviéndose ahí para ser candidata y este y efectivamente ahora el tema no son esas fotos sino que las redes sociales empezaron a hacer fotomontajes de ellas sus rostros así como lo que tú vas a hacer en google le quitaban el rostro le ponían pues unas muchachas de no mal ver poca ropa y las empezaron a circular como si fueran las reales con alito y eso también como bien señalas la ley olimpia lo ampara sí 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 o sea lo así es la diputada reprobó las declaraciones hechas por la gobernadora san suárez obviamente pues aseguró ponen en duda el trabajo cotidiano y experiencia de las diputadas que las llevó hasta donde están además negó que ella esté relacionada con las presuntas fotografías íntimas enviadas al presidente nacional del PRI oye guerrísima sucia guerrísima sucia en este punto exactamente es puro chisme de laida o sea porque obviamente si tienen si hay un delito la señora debió haber actuado de otra forma claro a ver pero es la típica de Andrés Manuel pero laida san suárez ya cometió un delito especialidad de la casa pero ya cometió un delito o sea independientemente sea verdad o mentira ya cometió un delito eso sí o sea eso por eso se van a ir porque decir oye primero me estás difamando tú estás diciendo que tienes ahora demuéstrame que las tienes o no las tienes y puedes proceder obviamente no creo que avance pero Citlaly Hernández Estefanía Veloz todas las feministas ultras de de Morena ¿dónde están? no Gaby es que anda el presidente anda en Estados Unidos entonces cuando cuando es están esperándolo ahí en Juárez ¿qué es más duro la sororidad o el partidismo? no pues quedarse sin sueldo yo creo es más duro el hambre güey además mi Steffi ya le paró ya se desamorenizó o sea y nomás vio que estaban ahí los puros malos y ya no dice nada Citlaly se traga cada palabra o sea Citlaly ella sí se alimenta de eso podría decirse oye mira los legisladores le hace el caldo gordo se van a apoyar en la ley Olimpia y otras regulaciones federales para denunciar a las personas como comentaban bien ahorita a las personas que sean responsables de la difusión de fotografías editadas en páginas de Facebook y Twitter en las que se reprodujeron sus rostros como decía bien este Ricardo es que lo que pasó es otro delito tiene que ver con este porque se ocasionó por este chisme de lavadero que aventuró oye papito pero entonces no van a ir tras Laida o se van tras todos a ver Laida Sanzores aceptó que tienen su poder las fotos ese es el problema es que eso ya es eso ya es posesión así es es posesión de material pornográfico sin el consentimiento de alguien o sea ya es ya te la ajá nadie le está culpando de difundirlas pero ya tenerlas y decirlo además y al aire vamos hizo un just stop absolutamente hizo un just stop y mira y mira y si las diputadas se ponen se ponen pilas van a decir si si se las mandamos a Alito con mi consentimiento y tú no las debes de comer así es eso si es pornografía botellón sí porque porque si ponle que Alito las pidió ya es muy sus costumbres y si se las mandaron con el consentimiento de mandárselas ahí no hay ningún delito chavas y no es por defender el frío nomás estamos haciendo no 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 que me chamusque al contrario es al revés señora bonita si usted quiere mandar unas nudes ponga las reglas muy claras uno y dos fíjate que en la vida he pedido yo unas nudes en la vida así que me pueden culpar de lo que quieran hasta yo te he mandado Gabriel pero es importante es importante que la señora bonita esté enterada que no se vea la cara señora tape ese tatuajes y luego ya si quiere usted ser bien perversa póngase con un plumón el nombre de a quien se las dedica porque entonces ahí ya la ley olimpia lo dice y lo ampara oye voy a poner esto que tengo de Ricky no siempre le pongo a Gab acá le digo Gab recuerdo de mi querido Constantinobla en una pieza ahí te va la de hoy mi Gab así como siempre que pides así usted tiene que informarse y ayudar a sus hijas si quieren es que la camisa es primero señora bonita la ley olimpia la protege tiene que ponerse en trucha porque luego usted aplica en esta luego te sale una gobernadora de Campeche y te intimida exactamente exactamente y ese va a ser el cotorreo oye y luego que la cancelaron la comparecencia de la Florencia Serranía la de sí hermano porque del metro porque no la estresas la estresas si la si la fíjate que si fíjate que la fiscalía canceló su comparecencia porque pues afecta sus derechos humanos se estresa la señora entonces no ya está grande ella es la directora del metro y ya la jefa de mantenimiento exactamente le iban a entregar el citatorio en la madriguera es donde está escondido el citatorio se lo dieron ya tenía que ir le cancelaron el citatorio ya llegamos al final de este programa muchas gracias por acompañarnos dejamos con la información de Joaquín López Dóriga nosotros nos vamos pero vemos mañana en punto de la 1 de la tarde le decimos Joaquín ahí te van las fotos íntimas no es cierto ya estamos de regreso en Facebook gracias a toda la gente que se conectó chiquillos tenemos que correr porque tengo que grabar siete podcasts que ya salen muy pronto nos vemos mañana en punto de la 1 no se olvide ver el pulso de la república porque muy bonito y apoyen el hashtag chumel con corona siempre en el pulso antidicto nos vemos gracias que quede bonito chau 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 chau